¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 29 de abril y como siempre para todo el equipo que hace posible el noticiero de hechos es un placer que usted decide informarse junto a nosotras. Le tenemos información actualizada de lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. Me acompaña Lorena Mengíbar y Zuly Rodríguez. Buenas tardes compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes. Arrancamos una nueva semana más. Ya los últimos días de este mes, ya en esta semana arrancamos un nuevo mes junto con todos ustedes y como siempre, qué gusto acompañarlos a través de la pantalla de Canal 12. Ya lo decía Célida, mucha información en diferentes ámbitos, así que quédense con nosotros. Así es, Zuly y Célida, siempre es un gusto compartir con ustedes y con los televidentes. Siempre les invitamos también a que se mantengan atentos de esta hora y media de información y antes de los titulares. Se preparan para asumir funciones este próximo 1 de mayo. La Corte de Cuentas entregó los lineamientos e instructivos para el traspaso de los 44 gobiernos municipales. El próximo jueves inicia la Veda Nacional de Camarón Marino. Uno de nuestros equipos visitó el Puerto de la Libertad para conocer cómo se preparan los pescadores y comerciantes de la zona. Tras varios meses de alzas, se reporta una disminución de hasta 6 centavos en el precio de los combustibles para las próximas dos semanas. Más de 130 jóvenes de escasos recursos económicos y con un destacado rendimiento académico fueron beneficiados con becas para estudios técnicos y universitarios. En el ámbito internacional, en Estados Unidos al menos 4 personas murieron y más de 100 resultaron heridas debido a un tornado en Oklahoma que también dejó varias viviendas destruidas. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas. Alivio seguro de dolores musculares y artritis. Ahora en Health Caps de Laboratorios Fardel. Presentó. Buenas noticias para los automovilistas que tendrán un respiro en su economía, ya que los combustibles se experimentarán bajas a partir del 30 de abril hasta el 13 de mayo. Esta es la primera tras varios meses de incrementos. En cuatro meses, las gasolinas han sumado incrementos de hasta dos dólares, siendo la superior la que mayores alzas presentó durante dicho lapso. Este derivado del petróleo desde el 9 de enero hasta el 29 de abril ha tenido 92 centavos de incremento, siendo la quincena del 19 de marzo al 1 de abril, donde experimentó un mayor pico con 16 centavos de aumento. Pese a esto, del 30 de abril al 13 de mayo, este combustible solamente tendrá una reducción de un centavo en la zona central y occidental y dos centavos en el oriente del país. Los precios serán de cuatro dólares con 66 centavos y cuatro dólares con 67 para el centro y occidente, y en el oriente se comercializará a cuatro dólares con 70 centavos. En cuanto a la gasolina regular, esta experimentó alzas de 71 centavos de enero a abril, siendo la quincena del 20 de febrero al 4 de marzo en la que sufrió el mayor incremento con 14 centavos. Para los próximos días, solamente bajará entre dos y tres centavos para costar cuatro dólares con 32 centavos en la zona central, cuatro con 36 en el oriente y cuatro dólares con 33 centavos por galón en el occidente del país. Finalmente, el diésel ha sido el derivado con menos incrementos registrados en estos cuatro meses, siendo de tan solo 43 centavos. Para esta quincena, esta gasolina tendrá la menor reducción, de acuerdo con lo revelado por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Es así que los precios de referencia serán de tres dólares con 92 centavos en el centro y tres dólares con 93 centavos en el occidente, y con los seis centavos menos en el oriente, pasará a valer tres dólares con 96 centavos por galón. Este es un reporte de Fernando Morales. También les comentamos sobre un nuevo percance vial que se registró en el kilómetro 5 de la carretera troncal del norte en la parada conocida como Las Macetas, en Ciudad Delgado. El conductor se presume manejaba a excesiva velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control del automotor, impactando contra los separadores ubicados en la zona. Hasta ese punto llegaron elementos de comandos de salvamento para atender posibles víctimas. El responsable del accidente huyó del lugar. Nuestras ambulancias se hicieron presente al lugar, tanto unidad de rescate vehicular como médica, para poder asistir a los lesionados. Pero al llegar al lugar del incidente, nos notificaron de que el conductor del vehículo, aún con lesiones y al parecer en estado de embriaguez, salió de entre los hierros retorcidos del vehículo y huyó de la escena. Según testigos que presenciaron el accidente, de manera sorpresiva, el conductor, al parecer, la curva perdió el control del vehículo, por lo cual se impactó de manera aparatosa, resultando con lesiones menores. Un accidente de tránsito se registró en la 49 Avenida Sur, consentido al Boulevard de los Próceres. En el lugar, un automovilista, en horas de la madrugada, perdió el control del automotor, subiéndose en un separador físico que se encuentra en la arteria. No hubo lesionados, solo daños materiales. Y Carlos Mauricio Deras fue capturado en San Miguel tras asesinar a un hombre de 26 años de nacionalidad guatemalteca. Según versiones oficiales, el responsable también de origen guatemalteco, atacó a la víctima con un arma blanca luego de una discusión, mientras ambos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes. ¿Y cuándo tomes la decisión más importante? Les comentamos ahora que tres mapaches bebés fueron rescatados del interior de una alcantarilla por cuerpo de bomberos y el Instituto de Bienestar Animal. Los cachorros se encontraban bien de salud sin mostrar síntomas. Las crías de al menos dos semanas fueron puestos en observación por veterinarios hasta ser liberados en su hábitat natural. Y comerciantes de mariscos en el puerto de La Libertad aseguran que ya se están preparando para el inicio de la veda de camarón que durará 45 días. El próximo 2 de mayo inicia la primera veda de camarón del año, según anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, que durante 45 días pescadores industriales y artesanos tienen prohibido extraer el producto del mar a fin de proteger el ciclo reproductivo de la especie. En esa época se está reproduciendo. Cuando nomás pasa la veda vemos nosotros todo ese resultado de esos 45 días porque incremento de producto y crece más. Ahora nos han dicho que va a durar 45 días. Vamos a estar todavía un poquito más apretadas aquí porque las ventas están bastante calmadas. Pero eso no significa que esté prohibido su consumo, por lo que comerciantes del mercado del mar en el puerto de La Libertad ya están preparándose para esta temporada. El Centro de la Pesca y la Acuicultura, Sende Pesca, permite que durante la veda se comercialicen camarones provenientes de importación, zonas controladas de producción o reservas que anteriormente se encuentran bajo un control de inventario. Sin embargo, hay quienes aseguran que debido a la escasez del producto en este tiempo, el precio podría incrementar. La mayoría de la veda se trabaja con cola de vivero, camarón de vivero. Con esos productos se trabaja. O sea, hay veces cuando no hay mucho, se elevan los precios. Las personas como pagan lo que es el congelamiento de tener el producto congelado, se gasta un poco más. Usualmente son dos periodos en el año que se decreta la veda. La próxima se espera sea anunciada para el mes de octubre. Según estudios, más de 5.000 crías de camarón marino pueden morir si es pescada una hembra con huevos, por lo que la prohibición de extracción dura un promedio de 45 días para que la hembra coloque sus huevos, nazcan y se desarrollen. De esta manera incrementa en los próximos meses el producto en el mercado. Si una persona es detectada incumpliendo la normativa, puede ser condenada hasta con cuatro años de prisión. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Aranima. Les informamos además que el Colegio Médico del Salvador en una jornada de salud dio a conocer cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a la población infantil. Los médicos privados registran un incremento en las consultas como las diarreas, neumonías, infecciones en vías urinarias en menores. A la vez sostiene el especialista que el cambio climático es un factor importante en el caso del dengue. Las tres principales son neumonía, diarrea, infecciones de vías urinarias, en todos. ¿Y siempre se mantiene? Siempre se mantiene, porque para ellos no hay vacuna ni nada, no que son los cuidados de la salud, agua. Entonces la va a ver porque la temperatura va cambiando. Entonces a esos cambios, a esos fenómenos son los que se asocian el hecho de que las enfermedades estén cambiando. En Argentina, que no tenía dengue, ustedes vieron que acaba de pasar una epidemia que solo lo supera Brasil el número de casos que tuvieron. O sea que a medida que el caliente global aumenta, todos los que vivían en los países protegidos del frito y todo, ¿verdad? Ellos tienen la ventaja que al empezar a nevar se muere. Pero hay un mosquito que ya no es la E. de Egipto, sino que es el albopictus, que se puede sobrevivir en el hielo. Esta puede ser una versión inflamatoria asociada... Y es que en una jornada científica e infectología de pediatría, el colegio médico dio a conocer por medio de expertos en la salud, las enfermedades como el dengue, fiebre tipoidea, así como las infecciones urinarias, cuáles son los síntomas, tratamientos, entre otros. Desde el punto de infectología pediátrica, que es la jornada de este día, pues son temas de actualización, ¿verdad? Tanto como dengue, actualización en dengue, actualización en fiebre tipoidea, infección de vías urinarias, ¿verdad? Que son temas muy importantes también, no solo para una actualización médica continua, sino que también, pues, en beneficio de la población. Son dos eventos por mes donde se discuten temas de salud de mucha importancia que afecta a un número de la población. En la jornada participaron unas 50 personas, entre médicos y estudiantes con carreras afines a la salud. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y para la época lluviosa, las enfermedades gastrointestinales se hacen presentes, afectando a la población más indefensa, los niños. Según los expertos en salud, esta es una de las afectaciones que los padres acuden a visitar al médico, y es por eso que los especialistas hacen el llamado a la población a tomar medidas de prevención. Las diarrea, esas son permanentes. ¿No tienen un aumento? ¿Cómo no? Si tienen un aumento. Cuando comienza a llover, que se arrastra y se contamina los mantos acuíferos, van a aumentar la diarrea. La gente ya identifica. Pero es debido a eso que los mantos arrastran todas las heces de animales, de los otros, porque hoy como hasta los animales les dan antibióticos, todos arrastran las echerichas coles y vuelven. Y para la buena salud digestiva, toma colitisil. También en presentación infantil para tratar a los pequeños de la casa. ... electos que deberán cumplir con una serie de leyes, como la de la transición para la reestructuración municipal, que establece un plazo de dos años para su culminación, entre otros procesos financieros. Algunos de los ediles ya han detectado ciertas irregularidades en comunas salientes y en ciertos casos deudas que superan el millón de dólares y préstamos de seis millones de dólares, como en el caso de Colón. Está bien complicado porque hay bastante desorden. Tenemos como tres alcaldías que están bien atrasadas hasta el 2019-2020. La contaduría está super atrasada. Luego, Cuscatlán y Huizúcar, hay irregularidades, pero al final del camino quien va a arreglar eso es la Corte de Cuentas. Porque desde un principio no han hecho actas, han contratado gente sin hacerle su respectivo contrato. Mientras otros llevan avances en la recopilación de información. Estamos en ese trabajo, como San Miguel Centro, pues estamos ya cerrando, estamos a un 75% con San Miguel, San Miguel y sus distritos también. Estamos recibiendo las alcaldías, es un periodo bastante complicado diría yo, pero estamos siendo acompañados por la Corte de Cuentas, nos están permitiendo tener instructivos, apuerte se ha emitido una nueva ley. Estas declaraciones fueron brindadas durante la entrega de kits de traspaso de gobiernos locales a los alcaldes electos, en donde se les advirtió sobre el cumplimiento del marco jurídico. Les presentarán los equipos designados para supervisar la transparencia en la entrega y recepción de los activos, derechos y responsabilidades de cada municipalidad y distrito. La misión de la nueva Corte de Cuentas no limita únicamente al cumplimiento fiel de su mandato constitucional, de auditar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. También asumimos un papel asesor en aras de promover la buena gobernanza municipal, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Deberían de dejar un auditor permanente y rotarlos, para que después no vayan a decir que hay corrupción, que uno está comprando al mismo auditor, pero sí creo que es bien importante que la Corte de Cuentas esté a la par de uno. En su mayoría, quienes asistieron al evento fueron representantes de los futuros ediles. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. El alcalde capitalino se refirió al proceso de reordenamiento que continúan realizando en el Centro Histórico. Además, explicó cuáles serán las primeras acciones que se ejecutarán cuando tome posesión de San Salvador Centro el próximo 1 de mayo. Varios locales del Centro Histórico han recibido una notificación para desalojar los puestos, según denunciaron algunos vendedores y emprendedores. Mientras que otros comercios formales han sido clausurados por la Alcaldía de San Salvador, pero el edil capitalino sostiene que se debe a la falta de permisos. La falta en algunas zonas de qué ordenar, pero esto va a ser en el transcurso de los próximos meses. Todo lo que con referencia a los otros espacios que me estabas comentando es un tema que se está coordinando con Aplan. Se les ha dado espacios en el mercado Ula Ula. Un tema también de permisos y de funcionamiento que no se había realizado, que son cosas que ya se están coordinando con ellos. Pero bueno, esperemos que todo esto se resuelva en el transcurso de las próximas horas. El próximo 1 de mayo, el alcalde electo por San Salvador Centro tomará posesión, por lo que se refirió a las primeras acciones que desarrollarán en los cinco distritos. Estas acciones que vamos a estar tomando en el transcurso de los primeros 100 días, pero lo más importante es hacer homogenizar el tema de la limpieza, el ornato de los parques, las plazas y de los arriates, la limpieza. También el tema de protección civil es importante. Nosotros estamos sobre las quebradas de todos estos nuevos distritos, pues haciendo canalización para que no haya inundaciones en la temporada de lluvia. También aseguró que realizarán una evaluación de los empleados de las alcaldías de mexicanos Ayutuccepeque, Ciudad Delgado y Cuscatanzingo, para determinar si continúan laborando para las comunas o si son despedidos. Desde que se aprobó la ley, nosotros ya estábamos incursionando en los diferentes municipios, observando el trabajo que se está realizando, quienes eran personas que podían seguir ejecutando sus labores, quienes no. Hay de todo, incluso en una alcaldía de oposición hay alguno que otro que puede quedarse y otros seguirán. Además, el alcalde Mario Durán dijo que trabajarán junto a los consejos municipales plurales para garantizar el funcionamiento de los cinco distritos de San Salvador Centro. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Además, les informamos que la Junta Electoral Departamental de la Libertad entregó credenciales a alcaldes electos para el periodo 2024-2027. Milagro Navas fue una de ellas y a continuación les presentamos el informe. Milagro Navas recibió su credencial tras resultar electa por el municipio de la Libertad Este y convertirse en su alcaldesa. Pero ahora no solo de antiguo Cuscatlán, sino además de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Huizúcar y San José Villanueva, mantiene su discurso sobre el trabajo realizar en conjunto con autoridades de gobierno en todos los distritos. Mi sueño más grande es volver a la Libertad Este en la metrópolis este. Una de las ventajas que yo tengo, gracias a Dios, voy a trabajar con el gobierno, con el señor presidente de la república, y eso para mí es bien importante porque en este momento mi camisa de arena queda otra vez guardada para ponerme la camisa del pueblo. Lo más grande de esto es que la empresa privada, ya tuve reuniones con varios empresarios que tienen inversión en Nuevo Cuscatlán, en Zaragoza, y lo más importante que he logrado, que tres empresarios vayan a invertir a Huizúcar. Navas asegura que aún falta mucho trabajo por hacer en la entrega de documentación y transición con los nuevos distritos que deberá administrar. Si en las otras alcaldías no me han entregado nada, no sé ni cómo puedo llegar porque hay varias cosas que faltan, pero yo no soy juez ni voy a ir a buscar lo que no he perdido. Yo voy a responder de primero de mayo hasta donde Dios me permita que nosotros lleguemos y lo demás que sea la corte de cuentas que se indague que es lo que hay falta en cada alcaldía. Hemos preguntado por vehículos, no hay, hemos preguntado por picas, no hay, hemos preguntado por varias cosas, no hay, pero de eso yo no voy a responder y como les digo, yo no soy juez de ellos. En el mismo evento recibieron sus credenciales los alcaldes electos por la Libertad Costa del Partido Gana, Rafael Ábalos, y la Libertad Oeste, también de Gana, Janet González, quienes se refirieron al trabajo que realizarán en los distritos que tendrán a cargo. Sí, bueno, sabemos que el proyecto de Surf City es un proyecto muy importante que el presidente de la República pues está designando en esa área. Estamos dispuestos a acompañar a este proyecto, pero también vamos a incorporar a nuestra población, capacitándola, tecnificando a nuestros jóvenes. Nosotros somos Teotepeque, Icalapa, Chiltiupán, Tamaniqui, el Puerto de la Libertad, y la sede pues va a estar en el Puerto de la Libertad. Los pilares fundamentales pues principalmente, verdad, es toda la parte de educación, de salud, de transporte, de las vías públicas, y también lo principalmente en la parte social y deportiva. Yo creo de que son partes muy fundamentales en el cual nosotros como servidores públicos tenemos que estar junto con la población. Los alcaldes asumirán su cargo a partir de este 1 de mayo, fecha en la cual iniciarán los cambios con la nueva distribución política del país. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández. Y a pocos días, para que los nuevos gobernantes municipales y diputados de la Asamblea Legislativa tomen posesión de sus cargos, la población salvadoreña expresó que tiene altas expectativas en el cumplimiento de promesas que se les ha hecho para este próximo periodo. El próximo 1 de mayo, 44 nuevos alcaldes toman posesión de las municipalidades, funcionarios que fueron electos por los salvadoreños en las elecciones de marzo del 2024, y quienes deben superar en su gestión a la mayoría de ediles salientes, cuyo trabajo fue reprobado por la población y calificado con una nota de cuatro, según reveló una encuesta de una universidad privada. Pues ellos que atiendan todas las necesidades del pueblo, porque ese es el compromiso de ellos, porque cuando son elegidos, tienen que asumir su responsabilidad. Mejorar las colonias, mejorar las calles, lo que prometen siempre, están igual, las calles deterioradas, la basura a la orden del día. También el primero de mayo toma posesión la nueva asamblea legislativa, que entrará siendo conformada por una nueva cantidad de funcionarios, debido a una disposición jurídica que redujo a los curules de 84 a 60 escaños. La asamblea saliente ha sido bien evaluada por los salvadoreños, ya que en los últimos dos años de su gestión han aprobado el régimen de excepción, medida que es apoyada por los habitantes debido a los buenos resultados en temas de seguridad, por lo que esperan que en este nuevo periodo los funcionarios cumplan sus promesas. Que ellos cumplan lo que prometen durante su gestión, y que le ayuden a la gente, no que ellos necesitan, por ejemplo, hay lugares que hay escasez de agua. Apoyar a la población en las gestiones que hacen, pero ya cuando están en el poder no sé si se les olvida, no sé si no les alcanza el tiempo o no tienen los presupuestos necesarios. A partir del primero de mayo, El Salvador contará con una nueva distribución territorial, que reduce a 44 municipios y 262 distritos, distribuidos en los 14 departamentos, y que serán nombrados según puntos cardinales, norte, sur, este, oeste y centro. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Rolando Castro advirtió a los nuevos alcaldes que gobernarán las 44 alcaldías, que desde el Ministerio de Trabajo estarán vigilando que no se utilice la modalidad de contrato fraude, que consiste en la contratación de servicios laborales de forma temporal, a empleados que realizan actividades permanentes. Y de acuerdo con el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, las comisiones pueden ser permanentes, las cuales son conformadas por diputados nombrados por la Junta Directiva, las transitorias que, de acuerdo a la Junta Directiva para el correspondiente periodo legislativo, y también están comisiones ad hoc que se instalarán para un trabajo concreto, y las especiales que sesionan para investigar cuestiones de interés nacional y adoptar acuerdos o recomendaciones que se consideren necesarios. Y ahora nos enlazamos con el periodista Néstor Hernández, quien tiene información relacionada al FMLN, partido que brindó una conferencia de prensa hace unos minutos. Buenas tardes, en el estudio, amigos televidentes, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, asegura que tiene un nuevo liderazgo territorial. Así está llamando a sus 22 concejales que fueron electos, o en este caso que conformarán los diferentes consejos municipales a nivel nacional. No tienen ningún alcalde o alcaldesa, porque no ganaron ninguna elección municipal, sin embargo, estarán conformando los consejos municipales plurales. Ellos aseguran que estarán trabajando para evitar despidos injustificados en las alcaldías, además para evitar la corrupción o combatirla en este caso, y también para evitar que se puedan subir los impuestos o tasas municipales. Escuchemos a continuación sus declaraciones. En primer lugar, a defender la estabilidad laboral. Todos los trabajadores deben de saber que nosotros vamos a defender sus puestos de trabajo, cueste lo que cueste. No vamos a permitir que hayan despidos como hasta el momento cuando llegaron estos señores, hacer despidos injustificados. Despidos arbitrarios, despidos revanchistas, porque los caracteriza por eso, y tampoco despidos de una forma manipuladoras, que con fraude de ley van a intentar presionar para que los trabajadores y trabajadoras renuncien. Por otra parte, el secretario general del partido FMLN, Óscar Ortiz, habló acerca del trabajo que seguirán llevando como oposición a nivel nacional. Escuchemos. Básicamente aquí nos encontramos con una importante representación de hombres y mujeres que son orgullosamente de nuestro partido, que van a tomar responsabilidad, como caracteriza a los miembros y a los representantes de nuestro partido FMLN en cada uno de los territorios. Son compañeros y compañeras que se van a integrar a los nuevos municipios que por unos cambios de reglas del juego, que ya estaban cuando estábamos en el mero proceso, de 262 municipios de manera irregular, pasaron a construir 44 territorios que hoy se llaman municipios, y a los que antes eran municipios, hoy se les denomina distritos. El FMLN asegura que participará este próximo 1 de mayo en la marcha por el Día del Trabajo, asegura que lo vienen haciendo durante muchos años y por eso se sumarán al esfuerzo de los sindicatos para pedir mejores condiciones laborales y todo lo que conlleva la marcha de este 1 de mayo, y que se sumarán y que piden también el apoyo de la población que quiera hacerlo de forma ordenada para poder ser parte de este movimiento. Así la información hasta el momento. Desde la sede principal en San Salvador del partido FMLN, regreso la señal al estudio. Buenas tardes. Imagínate encontrar un lugar donde hay recetas mágicas. Ahora es posible en los Food Marks Coca-Cola. Lugares donde sirven más que comida, sirven momentos. Encuéntralos en el mapa. Coca-Cola, magia de verdad. Ya es la 1 de la tarde con 35 minutos. Muchas gracias por informarse a través de la señal de Canal 12. Hoy hablamos de la falta de recursos económicos que les impide a muchos jóvenes continuar con sus estudios superiores. Por lo que en este contexto el Banco Central de Reserva ha beneficiado a más de 100 alumnos con su programa. Así que a continuación vamos a hablar sobre este tema y nos tenemos, vamos a establecer contacto con la periodista Iliana Leyva que nos ha preparado esta información. Buenas tardes, efectivamente son 134 jóvenes que han sido beneficiados con el programa de beca del Banco Central de Reserva, con el cual van a poder continuar con sus estudios universitarios o técnicos. Estos jóvenes han destacado por su excelente rendimiento académico. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Un país que necesita jóvenes capacitados y apasionados, dispuestos a afrontar los retos de nuestro tiempo y a encontrar soluciones creativas y sostenibles para este nuevo El Salvador que estamos construyéndolo todos. Y hay algo particular, nos encanta ver que todos los años hay nuevas carreras que ustedes eligen. Los jóvenes beneficiados dicen que si no hubiese sido por esta beca no habrían podido continuar con sus estudios, por lo que agradecen ser apoyados con este programa del Banco Central de Reservas. Estudiaré Mercadeo y Negocios Internacionales en UNICAES de Santa Ana. Yo no podría haber continuado mis estudios universitarios de no haber sido por la ayuda de FPAD y haber conseguido el título en el concurso. Voy a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Don Bosco, porque me encanta y me apasiona el área de la industria de El Salvador, cómo esto puede mejorar, cómo podemos verificar procesos, cómo podemos verificar calidad. A veces el entorno económico de El Salvador nos limita a los jóvenes a seguir creciendo o buscar oportunidades educativas, ya que muchas veces no contamos con los recursos suficientes y necesarios. Hasta la fecha el programa Soy Becado BCR ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes. Con esta información retorno con ustedes la señal. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde para ti también. Y el presidente del Banco Central de Reserva anunció que el próximo 2 de mayo iniciará el Censo de Población y Vivienda, para el cual se desplegarán a 10.000 censistas y supervisores quienes visitarán casa por casa para recopilar la información en los dispositivos electrónicos que les han asignado. Cuántos somos en el país, cómo vivimos, dónde estamos y que esa información tenemos más de 17 años de no obtenerla, cuando la recomendación internacional es hacerlo como máximo cada 10 años. Los censistas y supervisores andarán dispositivos tecnológicos de última generación con GPS trabajando con la nube para poder tener en tiempo real la información que capturen de cada vivienda. ¿Qué le ayudará, por ejemplo, al gobierno a decidir y a tomar mejores políticas públicas? ¿Y qué piensa la población al respecto? En la actualidad económica y el salario mínimo en el país, se lo vamos a presentar en el siguiente informe. La economía es el principal dolor de cabeza para la población en el país. Según los últimos estudios de opinión, los salvadoreños piden una atención rápida por parte de las autoridades para mejorar su situación. ¿Logran cubrir las necesidades de la familia? No todas, no todas, con el sueldo mínimo no todas, porque hay huequitos que quedan, uno quisiera hacer otro gustito, como dicen, comer mejor, pero no se puede, porque el sueldo básico, pues, el sueldo mínimo no es la gran cosa, pero sí ayuda. En primer lugar porque no alcanza, porque la mayoría, muchos alquilamos casas, y un alquiler no baja de 60 dólares, y un salario de 170 no es salario para nosotros, para pagar ese transporte y comida, que quienes tienen dos o tres hijos en casa. ¿Alcanza los salarios actuales para cubrir la demanda de los salvadoreños? Bueno, prácticamente diría que no, solo se, y como la mayoría de salvadoreños no tienen ni siquiera el salario mínimo, entonces otros que son independientes o que trabajan de una manera propia en negocios y todo, tienen que forzarse para ir cubriendo las necesidades básicas de familiares, personales, pero realmente si no, no alcanza. Salario mínimo, precio de la canasta básica, además de los precios de vivienda y combustibles, son las principales preocupaciones en tema económico para los salvadoreños. Por eso le preguntamos a los que día a día salen a las calles a trabajar, a ganarse un salario para cubrir sus necesidades básicas, y nos hablaron acerca de sus demandas o sugerencias para revertir la situación. ¿Sería viable subir, o cree usted que es necesario subirle al salario mínimo? Pues pienso que sí, es necesario porque no alcanza, pero se da una situación que cuando se sube el salario mínimo, prácticamente le suben el precio y las demás cosas, entonces es como que no le subieran, venimos a quedar casi en lo mismo. La seguridad ha mejorado bastante, y eso crea un clima para que el gobierno y las instituciones y todos los involucrados puedan poner manos a la obra y mejorar la economía. Bueno, pensando en la economía como está, que todo está caro, vaya a ser canasta básica y otras cosas, y sería bueno tal vez un ajuste de sueldo y procurar que lo que es la defensoría, los derechos del consumidor, que se mantengan los precios, porque cuando se anuncia que se va a aumentar un salario, antes de eso sube la canasta básica, entonces todo eso afecta. Actualmente el salario mínimo en El Salvador oscila entre los 243 y 365 dólares de acuerdo a la actividad económica en que se desempeña. El Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, recientemente sugirió un aumento del 25% de este, para alcanzar a cubrir los costos debido a la inflación de los últimos años. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Néstor Hernández. Muchas gracias Néstor, y hoy también te invitamos a olvidarte de andar efectivo para tus paseos, a la hora de hacer ejercicio o en las salidas a jugar con tus hijos, y pasa del sencillo a lo sencillo, pagando con QR de Banco Agrícola. Puedes descargar y abrir tu app de Banca Móvil, escaneando el código QR del Comercio, ingresa el monto de pago y listo, haz tus compras en tres taps usando solamente tu celular. Lo mejor, llevas un control total de todas tus transacciones. Empieza a pagar cabal, y sin complicarte con QR de Banco Agrícola, y haz tu vida más sencilla. Banco Agrícola. Renta en mh.gov.es 30 de abril es el último día. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Dos de la tarde con doce minutos, y ahora vamos a nuestra sección de todos los lunes, Hechos del Agro, en la que Julio Guevara nos va a llevar a un interesante proceso de cosecha. Un poco más sobre la cosecha de Ujuste, de San Isidro, en Izalco, Sonsonate. Llegar a la zona, sinceramente, no fue nada fácil, pero valió la pena. El objetivo era conocer estos bosques, donde nos dijeron, encontraremos árboles centenarios, que para nosotros significan todo. ¿Cuánta razón en esas palabras? A simple vista, parecen árboles más, pero no, claro que no, son árboles de Ujuste. El Ujuste es una semilla nativa que fue importante en la gastronomía ancestral y es utilizada para nuestra alimentación diaria. Estamos en San Isidro, Izalco, Sonsonate. Lo llamaremos el pulmón del Ujuste, árbol que ha estado a punto de desaparecer, pero un grupo de mujeres de la zona se trazó el objetivo de evitarlo y lo han logrado. Este árbol, que puede alcanzar hasta más de 10 metros de altura, se encuentra en lugares de difícil acceso, barrancas para ser específicos, y en este momento, está en lo mejor de su cosecha. Este es el fruto, por decirlo de esa manera, y es lo que estas personas recolectan a diario. La importancia es el rescate histórico-cultural, que estamos tratando de rescatar y conservar nuestras tradiciones ancestrales, pero hay otra cosa importante con el Ujuste, que es el tema de reforestación y conservación y reconocimiento de las semillas nativas. Una semilla que generaciones pasadas, sin lugar a dudas, conocieron muy bien. El Ujuste llegó a convertirse en una opción alimenticia cargada de propiedades, razón por la cual muchas comunidades le dieron gran importancia. Lamentablemente, en la actualidad, ya no es así. El Ujuste, a nivel nacional, dejó de tener valor comercial, pero a pesar de todo en San Isidro, Sonsonate, se trabaja para que esta semilla no desaparezca de los bosques salvadoreños. ¿Y qué pasaría si esto desapareciera? Mire, para empezar, el Ujuste es un filtrador de agua increíble. Es, es que nos mantiene los mantos acuíferos, para empezar, y el segundo, que limpia la contaminación del aire. Ahora, si llegaría a cortar todos esos árboles de Ujuste, créanme que esto sería un desastre, ¿verdad? Primeramente, para los mantos acuíferos. Pero, ¿cuál es la importancia que en esta zona del país le han encontrado al Ujuste? Su transformación no solo dinamiza la economía local, además, desde hace varios años, ha mejorado la nutrición de personas contadas por docenas. En San Isidro, el Ujuste es tan importante como el maíz y frijol. Es una semilla que no puede faltar en los hogares, porque sirve para la preparación de muchos platillos sanos, porque es natural al 100%. También la hoja tiene propiedades medicinales, como para la presión, ayuda a mantener el peso corporal, y es un té delicioso que se puede tomar para las personas que no consumen café o que necesitan otro tipo de vitaminas. Esto es altamente nutritivo. La cosecha de Ujuste se obtiene entre marzo y junio. Las semillas caen, se recolectan, se lavan, se secan de manera natural y posteriormente se decide cómo ocuparlas. Claro, se cocen como maíz o se muelen. Por temporada en el Cantón San Isidro se recolectan más de 60 quintales de semilla, es decir, 6 mil libras. Una parte se comercializa en el interior del país, otra queda en esta zona para transformarla en diferentes productos. El Ujuste hoy en día le permite a hombres y mujeres de San Isidro emprender. Por eso la meta es apostarle al aumento de la producción. La tarea no está nada fácil, pero se promueve la importancia de este árbol que, por cierto, en todo el municipio de Izalco solo quedan 200 y son los que en la actualidad permiten que esta semilla no desaparezca. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. ¡Gracias!